la puerta de regreso a nuestro hogar a las moradas celestiales al corazón de nuestro dios padre nuestro que estás en los cielos gracias señor aleluya por este momento que nos permite estar en tu casa señor para reconocer y admirar la grandeza de tu amor aleluya señor como diste a tu amado hijo jesucristo por nuestros pecados para tenernos cerca de ti no lejos para limpiarnos señor y no desecharnos para recogernos contigo aleluya señor y no abandonarnos a la suerte de nuestras maldades te adoramos o dios danos oídos para oír y corazón para entender danos ojos para ver en el nombre de jesús en tu palabra gloriosa y bendita señor la magnificencia de tu amor y de tu poder la magnificencia de tu majestad glorificate en este lugar derrama tu abundante gracias sobre estos pequeños padre hombres y mujeres niños y ancianos que quieren oír tu palabra en el glorioso nombre de jesús cubre esta tierra de uruguay que se han olvidado que esta semana que marcan como la semana santa la han tergiversado y la han cambiado y le han puesto tantos nombres para olvidarse de ti perdona esta tierra perdona este país perdona las gentes que moran en esta tierra que respiran tu aire beben tu agua comen tu carne tu fruta todo lo que tú has creado más no te tienen presente en sus vidas piedad señor ten piedad en el nombre de jesús ten misericordia en el nombre de jesús y perdona dios esta tierra de uruguay perdona esta tierra de uruguay tú vas a hablar a esta tierra tú vas a hablar a esta nación de uruguay padre en noviembre tú nos diste una visión grande y fuerte y terrible que se abriría señor un volcán que está dormido que es el cerro de montevideo y en el día de ayer ha temblado la ciudad de montevideo tembló el cerro de montevideo señor algo se está preparando porque por las buenas esta nación no se quiere convertir y tú antes del rapto de la iglesia se vas a sacar la varita y vas a aleluya zumbar la varita sobre la cabeza de muchos y esta tierra sabrá que hay dios que hay dios si por las buenas no entran señor hay muchos siervos que han caminado en esta tierra que no llegamos ni a conocerlos que han caminado grandes siervos ungidos de dios que han derramado lágrimas por esta tierra y antes de cerrar el capítulo de la humanidad tú estás repasando aquellos lugares donde los enviaste para que aquellas palabras proféticas que dijeron se cumplan en esta tierra por eso padres y por las buenas no entraron entrarán por las malas bajo la varita de dios tú me mostraste señor que desde los beliscos de montevideo hasta la plaza independencia se abría 18 de julio se tragaba los autos y los edificios se tumbaban padre parece una locura pero también ese 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 volcán dormido por por siglos o aleluya cuando tal vez no moraba ni siquiera el pie del hombre en esta tierra o majaya sandara más seama y tú preparaste todo para aquel día final para que los hombres se vuelvan a ti gracias por tu fidelidad y por tu amor bendito sea el señor que hizo los cielos y la tierra ten piedad y ten misericordia ten compasión de aquellos pequeñitos y los y el pueblo tuyo pues tú dices señor jesús aleluya que los que son tuyos ni un cabello perecerá de sus cabezas de los que me temen y los que caminan conmigo y han guardado mi palabra yo los guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra te adoramos y te bendecimos y te damos gracias levanten sus manos al señor y denle la gloria de la honra y denle la alabanza al que está sentado en el trono y al cordero sea el honor sea la gloria y la majestad el imperio y potencia por los siglos de los siglos señor tú eres señor del cielo y de la tierra y todo lo que hay debajo del cielo es tuyo y te pertenece porque tú lo creaste y por tu palabra sustentas toda vida y toda carne y todo lo que respira es tuyo conoces todo lo que hay en los montes en los mares y todo lo que corren las praderas te pertenece a ti gracias por tu fidelidad tú eres nuestro dios tú sustentas la vida de toda carne tú sustentas a los hombres conoces a todas las muchedumbres de hombres que hay debajo del cielo pues hasta sus cabellos están contados no hay nada que se escape delante de ti y el pecado es grande y la maldad del hombre es grande y la terquedad y la tosudez del hombre es grande la soberbia del hombre es grande delante de ti para no reconocer que eres el señor y que ha salvado al hombre pero no han querido tomar el camino de la salvación y los que están destinados para entrar entrarán a la fuerza pero entrarán y te honrarán y aleluya y se humillarán y reconocerán tu amor y la grandeza de tu majestad y los demás se perderán como dice tu palabra la tercera parte se perderá bendito sea tu nombre para siempre danos ojos para ver oídos para oír y corazón para entender porque lo veremos lo veremos porque estaremos aún sobre la tierra cuando estos juicios comiencen pero tu espíritu está hablando a todo tu pueblo no temáis manada pequeña a mi padre le ha placido daros el reino no temáis no temáis manada pequeña hay tamás sonda mea canata les andera la toca son darán aquí ni un cabello de vuestra cabeza de los que caminen de mi mano perecerá alembra esto te aporta crees son dar a mosaita dar una ofrenda aplauso al señor gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo hay poder en jesús gloria al señor dios es bueno dígale que está a su lado más bueno que tú y yo juntos les animo que tomen su asiento y vamos a abrir nuestras biblias libro de hebreos capítulo ocho de la biblia la palabra de dios hebreos capítulo ocho amados gloria a jesús él está trabajando de una forma rápida y urgente porque el tiempo es corto y gloria a dios por lo que viene sobre la tierra a muchos se le van a estremecer los huesos pero quiero decirle que no dejan otra opción a dios el habla la gente oye pero ponen su palabra atrás sus espaldas entonces quédese tranquilo que él va a hacer lo que él sabe hacer usted debe levantar sus manos a dios y decir tú eres dios tú eres el señor tú eres el creador de toda carne y todo lo que hay debajo del cielo te pertenece tienes el derecho y tienes el deber de redimir aquellos que están creados para la redención quiera dios que usted esté creado para la redención no sea cosa que esté al lado de una fuente de agua y se esté muriendo de no puede ser pero crea dios que era dios que abra su corazón al punto de convertirse a él convertirse significa pegar la vuelta convertirse sinónimo de arrepentimiento es dejar ese camino para volverse a sus caminos por tanto lo que el señor quiere de nosotros es que dejemos nuestros caminos para andar por sus caminos quiera dios que usted pueda entender esta noche eso convertirse al señor es dejar nuestros caminos para transitar los caminos del señor espero que abra bien sus oídos porque mucha gente cree que porque creen en dios están salvos hay mucha gente que cree en dios pero no están salvos la biblia dice tú crees en dios bien los demonios también creen y tiembla eso significa que creer en dios no te salvará creer en dios es conocerle conocerle es amarle y temer a sus palabras y a su nombre porque al conocerle sé que él no hará acepción de personas me tomará a mí por la palabra de él que él me ha dado si la he guardado en su corazón en mi corazón y si la palabra sembrada en mi corazón ha dado frutos y frutos buenos de lo contrario será pesado mi corazón que ha recibido sus palabras pero no se ha querido convertir entonces conocerle a él conocerle a él es convertirse al dejar mis caminos al dejar mis caminos para tomar los caminos de él para dejar mis caminos debo de dejar de amar las cosas que yo tengo como importantes en mi vida para que las cosas de él sean importantes en mi vida entonces la palabra de él habrán entrado en mi corazón y habrán hecho casa y se habrán quedado ahí para siempre estaré está escuchando conocerle es convertirse convertirse es dejar mis propios caminos para tomar los caminos de él gloria a su nombre eso lo magnífico que sucede en nuestra vida la obra más grande y poderosa de la presencia de dios en nuestra vida es que él permite que nos conviertamos si él ha puesto su mirada en ti si él ha hecho un milagro en ti es para que tú sepas que él existe ahora tú puedes creer en él ahora puedes creer en él porque sabes que él existe te ha sanado te ha tocado te ha hablado con una palabra algo él ha hecho contigo ahora tú sabes que él existe ahora que sabes que él existe él está esperando que haces tú con eso saber que dios existe es decir yo creo no te salva recuerda y tiene temor de dios porque hasta los demonios creen y tiemblan creer no basta hay que amarlo hay que conocerlo hay que proseguir en buscándolo a él para poder conocerlo cada vez más hay que proseguir en el conocimiento de dios y cuando él ve que tú le buscas él abre la revelación y entonces el espíritu se hace uno con la palabra escrita y se revela a tu espíritu la grandeza de su amor y su majestad y su poder y tú te abrazas más todavía a él y él más suelta de sus bendiciones sobre ti hasta que llegan a ser uno de modo que no puedes vivir sin el señor eso es lo que ha sucedido con la iglesia primitiva y con los cientos de miles en la redondez de la tierra que dan su vida por él les roban sus bienes les quitan sus vidas pero no le quitan su fe al matar su cuerpo sus almas sus espíritus parten en la presencia de aquel que han amado hasta el fin y usted que está vivo quiera Dios que pueda creer en él de esa manera porque ese es el propósito por lo cual venimos a la iglesia oír de él un paso más la escritura dice línea sobre línea renglón tras renglón un poquito aquí y un poquito allá hasta que sobre nosotros se abran las ventanas de los cielos y se derrame el espíritu de lo alto ese es el propósito por lo cual venimos a la iglesia Hebreos capítulo 8 ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra aleluya en el a la diestra del trono de Dios a la diestra del trono de la majestad de los cielos que magnífico alguien que cuando estuvo en la tierra fue como yo lo pude tocar pude ver sus lágrimas en su rostro pude verlo cansado transpirado con hambre así en Juan capítulo 4 cuando llegó a Samaria al pozo de Jacob pude verlo como una persona común llorando frente a un amigo muerto frente a la tumba del ácido pude verlo a él preocupado al ver las multitudes dispersas como ovejas que no tienen pastor pude verlo a él respetando a su madre y estando al lado de su madre y trabajando con su anciano padre en la carpintería pude verlo a él tomando su taza de leche comiendo su pan caliente jugando con su madre pude verlo a él como un ser humano más y lo magnífico que alguien que fue un ser humano como yo de carne y hueso traspasó los cielos más allá del sol y se sentó en el trono de Dios a la derecha de Dios y ahora él habiendo ofrecido su vida como el Cordero de Dios él puede interceder por usted y por mí yo tengo la seguridad y la certeza que no estoy solo hay alguien que me ama tanto al punto de morir por mí si fue capaz de morir por mí es capaz de interceder por mí cualquier cosa en esta vida pero no lo pierda a él porque lo que le robe este mundo él se lo va a dar cuadruplicado y hasta cien veces le pagará por los actos de amor que usted haga hacia su nombre aleluya no lo pierdas a él no lo pierdas a él porque él es ganancia para nuestras vidas y nuestras almas él es ganancia usted puede perder su madre Dios le dará en la iglesia muchas madres usted podrá perder sus hermanos Dios le dará muchos hermanos usted le podrán quitar su casa Dios le está preparando una casa eterna en los cielos usted podrá perder el amor de la gente por ser cristiano y seguidor de Cristo pero quiero decirle que usted tendrá muchos cristianos que padecen lo mismo que le amarán y le consolarán y le alentarán usted no está solo usted no es pobre usted no está abandonado usted parece desconocido pero es bien conocido arriba en los cielos usted debe de caminar con la cabeza bien en alto y más cuanto vemos que aquel día que el prometedor se acerca a pasos agigantados denle la honra y la gloria con un fuerte aplauso aleluya diga gloria a Dios diga gloria a Dios diga aleluya diga aleluya 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 Cristo vive Cristo viene gloria a su nombre tenemos tenemos quien ora por mí tenemos quien está atendiendo tenemos quien recibe nuestra oración tenemos quien escucha nuestras lágrimas tenemos quien escucha nuestro gemido y que envía dice envió acerca de mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación confía en él hágalo su amigo no viva su vida pensando que él le va a quitar las cosas que usted ama al contrario haciendo las cosas sin el consentimiento de él usted se está metiendo en un gran problema las cosas que usted ama tiene que entregárselas al Señor entréguesela entréguesela al punto de tener el valor para preguntarle es tu voluntad para mi vida que yo haga esto es tu voluntad para mi vida esta mujer esta voluntad es tu voluntad para mi vida este hombre es tu voluntad para mi vida este trabajo es tu perfecta voluntad que yo vaya a estudiar esto o aquello entrégueselo al Señor entonces él tomará porque esos son los Isaac que están en su vida Abraham cuando conoció al Señor Dios le dijo se le empezó a revelar en su corazón y Abraham escuchó la voz de Dios y le dijo sabes Abraham me enorgullezco de haberte conocido pero vete de tu tierra y de tu parentela porque ellos no tienen parte conmigo vete de tu tierra vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré serás de gran bendición para muchos bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y Abraham sintió la voz en su interior y cuando la sintió en su interior todo su cuerpo se rindió a esa voz y entonces nadie pudo arrancarla de su interior y obedeció a Dios parecía un loco para su familia te vas nos abandonas pero a la edad que tenes Abraham son 70 años que tu tienes 75 años como tu puedes partir a esta hora no Abraham a los 75 años no es tiempo para tomar esas grandes decisiones esta es la hora de descansarse esta es la hora de cosechar lo que ya se ha hecho pero el dijo pero no así con Dios no así con Dios no es así con Dios el mundo ve las cosas de una manera y el mundo le dice a usted entre los 20 y los 30 prepárese entre los 30 y los 40 haga mucho dinero y acumule entre los 40 y los 50 usted vaya a todos lados entre los 50 y los 60 usted haga exactamente lo que sabe hacer mejor lo que no se va a equivocar no es hora de emprender entre los 50 y los 60 cosas nuevas para que no se equivoque haga lo que bien sabe hacer entre los 60 y los 70 haga muchos discípulos para que luego usted tenga un montón de gente que le ame que le conozca que le rodee y entre los 80 y los 90 disfrute eso dice el mundo sin embargo Dios llamó a Abraham a los 75 años el mundo es una cosa pero las cosas de Dios son distintas y son distintas para los llamados y son distintas para los escogidos Dios tiene un camino que no es el camino del mundo nosotros podemos medir nuestra vida y nuestras acciones y nuestros gustos por lo que nuestros hermanos dicen nuestra familia dice lo que una tía dice lo que un familiar dice como a una amiga le fue como a un amigo le fue pero eso que tiene que ver con Dios que tiene que ver con tu vida eterna que tiene que ver con lo que Dios quiere para tu vida que tiene que ver con el llamado de Dios en tu corazón que tiene que ver si Dios tiene para ti algo muy alto y muy elevado y tú lo estás cambiando todo por algo de aquí abajo que tiene que ver tenemos alguien sentado en los cielos todas las señales dicen que el viene que el no tarda en venir y aquí dice el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre el verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre se refiere a hombres y mujeres santificados donde morará el espíritu de Dios el verdadero tabernáculo de Dios no será un lugar físico si Dios es espíritu y Dios quiere morar en nosotros nos tiene que limpiar de la corrupción que Lucifer trajo al mundo Dios no creó el hombre para esto Dios tampoco preparó a Lucifer para que probara las almas si le obedecerían o no el sueño de Dios fue interrumpido pero Dios se propuso ahora hacer un plan limpiar la chanchada que el diablo hizo pero fue como el diablo no fue cualquier cosa sino que fue alguien muy grande el daño que hizo fue muy grande y entró a lo más sagrado que tiene el ser humano logró entrar a su ser interior y como logró entrar a su ser interior en lo más profundo del corazón la batalla se libró y es una batalla que para ser libre de esa batalla va la vida del ser humano por tanto Dios viendo la perdición de cientos de miles de seres humanos él mismo decidió hacerse un ser humano y él mismo decidió venir a tapar ese agujero por donde las almas se iban al infierno cientos y cientos y cientos de miles de almas y de millones y millones y miles de millones de almas están en el infierno ¿está escuchando? y cada tres segundos ustedes pueden contar uno, dos, tres pum cae uno uno, dos, tres cae otro uno, dos, tres cae otro uno, dos, tres cae otro al infierno cada tres segundos está cayendo un alma en este momento al infierno no es la voluntad de Dios que eso suceda la voluntad de Dios es que él quiere cumplir con sus sueños pero Dios no puede decir como muchos de nosotros quisiéramos que Dios diga basta saca al diablo del mundo y todas las almas se las lleva al infierno no puede ser porque las almas que él creó es algo complejo usted mismo se da cuenta que es una persona compleja usted tiene sentidos tiene emociones tiene gustos tiene deseos usted habla con usted mismo habla con su cuerpo siente los deseos de su cuerpo siente los anhelos de su alma siente que en su espíritu en lo profundo usted tiene miedo a ciertas cosas pero quisiera realmente aquella presencia gloriosa de Dios en su vida porque si le gustó si gustó el don celestial usted sabe que es real entonces hay una batalla increíble afuera de su alma afuera de su cuerpo lo que usted ve lo que usted oye donde usted anda con quien anda con quien no anda lo que usted anhela lo que usted no anhela lo que otros le ofrecen entonces usted tiene una batalla continua entonces usted con todas esas batallas que Dios permite que sucedan usted conoce una cosa que hay alma que usted tiene un alma dentro de su que hay un espíritu que vive dentro de usted y que hay un diablo que anda buscando su alma usted sabe por las tentaciones que ha tenido y los problemas que ha pasado si ha gustado el don de Dios y ha gustado el perdón de Dios sabe que hermoso que es sentirse perdonado es un galardón para su alma saber que le sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso que usted dejó de sentirse la porquería que se sentía que cuando conoció a Cristo Jesús usted ahora se siente una persona amada y querida por Dios ahora no tires a la basura eso no tires a la basura viendo que el tiempo pasa y el permite que pase y que para unos son segundos los días pero para otros son eternos los que son espirituales los que viven con el Señor de la mano caminando en el espíritu saben que los días son segundos segundos vuela, vuela el día vuelan las semanas vuelan los meses vuelan pero los que andan en la carne los días se le hacen largos se le hace cansado porque tienen el agobio de la ansiedad y el afán de esta vida si vivimos con el afán de esta vida y dejamos que controle nuestro corazón entonces ese afán no nos deja disfrutar a Jesús no nos deja disfrutar la comunión con él y entonces que lo que sucede nos cansamos y la vida se vuelve una carga terrible todo lo que llevamos a cuesta se vuelve bien tedioso pero si vivimos en el espíritu él toma nuestras cargas y nuestros días se vuelven segundos intente probarlo y usted se dará cuenta que cuando pone la mente en Cristo y cuando se ocupa de su palabra y de orar los días le vuelan cuando quiere acordar se topa un domingo con el otro domingo está escuchando él es ministro de Dios y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre el verdadero tabernáculo es nuestro espíritu nuestro espíritu es ser lavado limpiado y santificado para que para sacarlo de esta tierra y llevarlo a la verdadera razón por la cual Dios la creó la verdadera razón por la cual Dios creó nuestro espíritu es que el espíritu de Dios pueda posarse con nuestro espíritu ¿está escuchando? si nuestro espíritu se posa con el de Dios Dios va a cumplir así como Dios y el Padre son uno como perdón debí decir como Dios y el Hijo son uno el Padre y el Hijo son uno como Jesús y la Iglesia son uno como el hombre y la mujer es uno en la vida hay muchas cosas que hablan de dualidad el sol y la luna el día y la noche ¿sí o no? ¿sí o no? el hombre y la mujer Dios y su Hijo Jesucristo su Hijo Jesucristo y la Iglesia siempre hay una dualidad el bien y el mal ¿está escuchando amados? Dios quiere tener comunión con su Iglesia y la Iglesia gloriosa es apenas el cuerpo de Cristo y si Dios es uno con Cristo por tanto será uno con la Iglesia Él derramará y pondrá su espíritu dentro de nosotros y conoceremos todos los secretos de Dios pero nuestra alma nuestro espíritu nuestro ser debe de pensar más allá de lo que ve en nuestros ojos y lo que sienten nuestros sentidos debemos de abrir la ventana al mundo espiritual con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu viene a nuestro espíritu y abre la ventana de nuestra alma nuestra alma está preparada para soñar y para creer y para ver todo lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios ha venido por medio del Espíritu Santo y fue creada para nuestro espíritu y si nuestro espíritu toma la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo oiga esto se junta la palabra y se junta el Espíritu y la palabra y el Espíritu tiene que desatar un poder increíble y ese poder ese poder está en poder salir con nuestra mente y nuestro pensamiento de nuestro entorno y poder creer en la vida eterna que Dios nos ha regalado en su palabra en su palabra está detallada la vida eterna en su palabra está detallado el fin del mundo en su palabra está detallado que todo lo que se ve está preparado para la palabra de Dios para que el fuego y los elementos ardiendo serán desechos y todas las obras que hay serán quemadas en su palabra dice que el cielo se envolverá como un pergamino y el cosmos desaparecerá y todo lo que es movible será removido para que quede lo eterno y lo verdadero en su palabra está escrito para que nosotros lo veamos y lo creamos y creyéndolo lo adquiramos no podemos adquirir algo de lo cual no creemos se tiene que dar para ser herederos de Dios se tiene que dar primero el creer cuantos dicen señor yo creo levante la mano y diga señor yo creo todo lo que tú quieres que yo crea señor yo soy todo lo que tú quieres que yo sea señor yo iré a donde tú quieres que yo vaya a donde tú quieres que yo vaya así lo haces y Gracias.